Ella siempre las coge en el asiento Señores, miren, yo como siempre, enérgico, fabuloso, así como que desestresado, relajado, caminando un poquito Entonces yo me voy para mi esquina favorita Voy para mi esquina Tú quieres acompañarme, acompáñame A mi esquina Ven a ver, ven a ver, acompáñame Para que tú veas lo que es disfrutar el barrio Disfrutar la alegría y la energía de la gente Porque nosotros somos una ciudad llena de magia Por eso somos la ciudad de corazón Porque aquí se vive el amor en su máxima expresión y a plenitud Entonces nosotros nos vamos para One Way a disfrutar Que es una cervecita Una cervecita va a entonar la tarde Diva, apareciste Vente Tú Mira, tú supiste como es la cosa Yo lo saqué a él a caminar Que él nunca había caminado en la ciudad Entonces yo le hice creer a él Que él estaba en Nueva York Entonces tú sabes como es la vaina Yo voy a mi zona Y le dije Yo voy para la casa Tú, tú quieres venirte conmigo Y te tomas una cerveza Alfredo ¿Qué te ha parecido la ciudad? Oh, pero obligado El dominicano quiere venir para Nueva York Oye, Nueva York es bonito Me gusta Oh, pero qué bonito Esto es que es broma Ajá, pero Nueva York es bonito Esto es Junker, papi Junker Esta es Junker Ah, tú estás grabado Saludos para mi gente República Dominicana Especialmente la gente de Estenares Provincia de la Hermana Mirabal Pero qué bonito Nueva York es Mierda, mano Cómo es Qué bonito Y a dónde Qué fue lo que yo te dije Que te voy a brindar ahora Es una cerveza Pero hay cerveza presidente Aquí, en Nueva York Sí, en Nueva York Se bebe la cerveza verde Ah, pues La presidente Ok Pues vente, ven Que te voy a llevar allí Para que conozcas el espacio El entorno Y ya él llegó A Nueva York Él llegó a Nueva York Vamos a ver Qué es lo que él va a hacer Hola Qué es lo que tú quieres, papi Primo, ven a hacer tú Nueva York Hola, tí Nueva York es esto, tí Nueva York, Nueva York Mierda, yo soy de allá Santo Domingo Dame una botella de agua ahí Estamos en la Ate de la 169 Ay, pípo Encontré una más mala Y no me quedamos En la Ate de la 169 Yo no aguanto